Tú no me soltarás, Señor Seguro en tus brazos estoy Confiada en tus promesas, oh Pues nada me separa de tu amor Oh, you never let me go Oh, you never let me go Oh, tú siempre estás conmigo Oh, tú no me soltarás Padre, yo sé que tú no me sueltas Jesús, yo sé que tú no me sueltas Espíritu Santo, tú vas conmigo Y al diablo le dañaste tú la vuelta Por eso pongo mi confianza en ti Pues sé que muero si tú no estás en mí Te amo Y eso que aún no te veo Pero un día lo haré en ti, yo creo Y es que él me sostiene Su bar y su amor va conmigo Él sabe lo que conviene Perpetuoso a todos sus caminos Su gracia y su presencia me seguirá Su gracia y su presencia me seguirá Él llena mi alma de felicidad Pues yo confío en él, nunca me soltará Yeah En medio de las pruebas Tu voz es la paz que alienta Y aún en las tormentas Tu presencia me sustenta Oh, tú siempre estás conmigo Oh, tú siempre estás conmigo Tu gracia me seguirá Quizás me vejes Que estoy solo pero yo no estoy solo Tengo uno que siempre me acompaña Su nombre es Jesús Y si te preguntas Si confío en él, si confío en él Es su promesa, siempre es fiel Y yo lo amo y siempre le veré Y es que él me sostiene Su bar y su amor va conmigo Él sabe lo que conviene Perpetuoso todos sus caminos Su gracia y su presencia me seguirá Su gracia y su presencia me seguirá Él llena mi alma de felicidad Hoy yo confío en él, nunca me soltará Layo produciendo CDF Studio